...que se enoje tanto y se enojaba para hacer goles. Hay videos cuando salimos campeones en reserva, que en cancha de gimnasia jugamos contra Santa Rosa de Lima. El gol que hace él, pisándola en el área y dejando jugadores desparramados, es un golazo. Ahí se veía con 15 años que tenía otro futuro, digamos. ¡Qué bárbaro, ¿no? Hablaba Carlos Gutmann, ex-DT de Luis Vázquez, que hablaba a su amigo también, Brian, y ahora va a hablar el padre, ¿no? Que está desde Buenos Aires, Rubén Cañete. Gracias, Rubén, por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, me imagino, ¿no? El babero para toda la familia. Es noticia mundial ya, Luisito. Sí, sí, la verdad que no hay palabra para describir todo esto. Es algo tan lindo que nos está pasando. Bueno, lo estamos viviendo a pleno, a fútbol con él, ¿no? ¿Se esperaban esta posibilidad? ¿Les cayó de sorpresa? Y la verdad, o sea, siempre estábamos esperando, ¿no? Y había unos ruidos que se escuchaba muy poquito, ¿viste? Como todo el mundo lo sabe. Y, bueno, parece que se decidieron la gente de Boca y dijeron que sí, bueno. Y esta gente de Bélgica atacaron con todo y en dos días se hizo todo. Porque realmente fue así, ¿viste? En dos días se definió la venta. Es decir que el fútbol profesional es así, ¿no? Un día estás acá y al otro día te despertás y te están llamando para otro club. Sí, sí. Imagínate que a él lo llaman el sábado al mediodía, que se presentara la tarde, que se realizaba la venta, y el domingo ya estaba viajando para Bélgica. ¿Ya está allá? ¿Ya está allá? Sí, sí, ya está, ya está allá. Llegó ayer a las 8 de la mañana. No, hoy, hoy, hoy a las 8 de la mañana, ¿qué estoy diciendo? ¿Y ustedes? ¿Dejo de ayer llegó hoy. ¿Ustedes se van a ir para allá? Y por el momento estamos en trámite con los pasaportes y todo eso, ¿viste? Pero no te puedo asegurar que sí que vamos a ir, pero que lo vamos a acompañar, que estamos con él, sí, seguro. El idioma allá me imagino que es distinto. Luis tuvo que hacer un curso, lo va a hacer allá, ¿cómo se va a hacer entender? ¿No sabés? Sí, la verdad no, no hice ni un curso, nada. Porque esto fue tan repentino que nos sorprendió hasta nosotros, ¿entendés? Y bueno, por el momento se tendrá que manejar como pueda, ¿viste? Como pueda, claro, como pueda. ¿Y él qué le hubiese gustado? ¿Seguir en la Argentina? ¿Está bien que vaya a Europa? ¿A él le gustaba que esa vidriera del fútbol de Europa le sirva también? Y viste cómo es el fútbol, y yo creo que en todos los jugadores pasa lo mismo, el sueño de los jugadores es jugar en Europa, ¿no? Y él estaba con toda la ilusión de llegar a jugar en Europa, así que, bueno, ahora se le dio, y bueno, está cumpliendo su sueño. No lo para nadie. Y ahora, y no, yo confío en que no, como va yendo, yo creo que no. Él está con todas las ganas del mundo, así que creo que eso le va a facilitar muchas cosas también, viste. Que vuelva a recreo, a pasear o a visitar, me imagino, a la gente de acá, ahora se va a hacer más difícil estando tan lejos. Y sí, sí, yo creo que sí, ahora se va a complicar un poco, porque, o sea, no es como acá en Buenos Aires, que él un fin de semana tenía libre, en 3, 4 horas estaba allá, pero, pero bueno, yo sé y estoy seguro que él de recreo no se vuelve a ir jamás, tiene todos sus amigos, somos de ahí, viste que, como se dice, no, la localidad de uno no se olvida, uno no se olvida jamás. Y él va a ser, yo creo que toda la vida va a ser local de recreo, porque él siempre me lo dice, que él ama recreo. ¿Y le costó adaptarse allá a Buenos Aires cuando se fue de acá? Sí, la verdad, la verdad, sí, porque, viste cómo es Buenos Aires, en Buenos Aires es otro mundo. Le costó un poco, porque tenía muy buenos compañeros ahí en la pensión, que eso lo ayudó mucho, mucho, mucho. Se le facilitó para aguantar, porque ahí lo que hay que, o sea, no se trata de acostumbrar, sino de aguantar el, hasta que te toque jugar, hasta que te den tu oportunidad, ¿no? Nos dice, nos dice un oyente que el lenguaje del fútbol es universal, ¿eh? Y te están saludando al pibe de recreo, ¿eh? Que le vaya muy bien. Seba Rojas, Seba Rojas te saluda, Rubén, de acá de recreo. Bueno, muchísimas gracias, decirle un abrazo también de acá a distancia, un abrazo, muchísimas gracias, porque estas son cosas que, yo sé que cuando le cuento a Luis, a Luis lo fortalece todo esto, saber que tiene gente que lo apoya. Decirle que hay mucha gente de recreo que le está mandando muchas, muchas, muchas salutaciones, y como todos, sorprendidos, ¿no? Con esta venta que, me imagino, como vos contás, en dos días se hizo de manera rápida. Sí, sí, fue muy, o sea, la decisión fue muy repentina, porque esto, o sea, venía hablado hacía unos días, ¿entendés? Pero como que Boca no quería ceder, y del día a la noche dijo que sí, y la gente de Bélgica, o sea, lo citaron urgente, porque Boca dijo que sí y al otro día viajó. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Qué bárbaro. Y vos te hiciste un poquito famoso estos días, ¿no? Con las declaraciones que hiciste. Con Benedetto. No, en realidad creo que un poco de los tramposos son ustedes, porque yo no dije nada del chico, simplemente yo dije que se lo pusieron adelante, pero lo dije con todo respeto que lo tapó, porque me gusta esto también para aclararlo, porque lo tapó porque realmente es un chico que anda muy bien, si no yo diría, le pusieron un tronco adelante y no lo dejaron seguir a Luis, pero no, pero Benedetto es un chico con mucha categoría, muy buen jugador, que no lo aclararon de esa forma, me cambiaron de contexto lo que yo dije. Sí, ya sé. Y por ahí un poquito también te perjudica eso, porque mi intención no fue hablar mal de nadie, no hablé mal de nadie, porque incluso en todo momento yo dije que yo hablaba con el corazón de papá. Sí, sí, sí. Pero viste los medios, ¿no? Titulaban el papá de Luis estalló contra Benedetto, o, por ejemplo, Olé, el diario Olé, puso la bomba del papá de Luis, estaba perdiendo respeto a la profesión. Pero claro, y yo no lo dije en ese contexto, el que lo cambió fue este muchacho que me llamó, que fue el de Trinidad y de Santa Fe, algo así, ¿puede ser? Bueno, eso cambió de contexto. Sí, sí, por ahí los medios son tendenciosos a sacarte un título y por ahí lo malpublican, ¿no? En eso querés referirte. Seamos realistas, porque ahora yo también estoy involucrado en esto, son daninos, son daninos, quieren hacer el caldo gordo con lo que dicen los demás. Sí, sí, la verdad que fue muy... Lo que hizo notar este muchacho, el de Radio Trinidad, creo que me dijo, que supuestamente era para la radio y lo hizo público, ¿entendés? De Villa Trinidad, Radio de Villa Trinidad. Villa Trinidad, sí, exactamente. Sí, de ahí salió la información que después la multiplicaron todos los medios de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, porque me cambió de contexto todo lo que yo dije, porque realmente no fue así. Nos dice Julio, qué bueno, nos van a conocer por un deportista a recreo en todo el mundo, ¿no? Fíjate vos qué importante esta venta que va a trascender recreo para otros países. Así que están todos súper contentos, Rubén. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro, porque es algo lindo también que salió de recreo, ¿no? Seguro. Es de recreo, ¿no? Sí, sí, sí. Y vos acompañándolos siempre, ¿no? Sí, siempre, siempre. Rubén, ¿qué le decís a la gente de nobleza, sobre todo donde Luisito hizo sus primeros pasos? Sí, le diría gracias, muchas gracias a nobleza por enseñarle, por marcarle ese camino, porque todo creo que surgió de ahí, ¿no? Me dieron ese entusiasmo, esas ganas de seguir con el fútbol. Y bueno, creo que le enseñaron a competir, a tratar de crecer en el fútbol. Muy agradecido con la gente de nobleza realmente, va a ser un agradecimiento para toda la vida, va a ser un agradecimiento infinito, ¿entendés? Estuvimos con vos hace quizás más de dos años viendo el partido cuando él debutó en tu casa, para el canal de la provincia, no sé si te acordás que fuimos con las cámaras. Y ahora tenerte allá, en Buenos Aires, ya con el pibe en un nivel increíble, parece que hubiese pasado 20 años, sin embargo fue todo tan rápido. ¿Sos consciente, Rubén, lo que ha sido de rápida esa carrera? Sí, 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 la verdad. Y la verdad que fue todo tan rápido que yo por ahí me pongo a pensar y no caigo todavía. Por ahí me cuesta aceptar todo esto, pero es una realidad que está pasando, es una verdad que... Algo muy lindo que es eso, que le estoy tan agradecido a Dios por todo esto, por Luis. O sea, no tengo palabras para definir realmente lo que pienso, lo que siento, algo tan lindo, algo tan grande, que me hace sentir muy orgulloso de mi hijo, ¿entendés? Rubén, te manda salud Andrés Cole, el mecánico de recreo también. Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias. Gracias por atendernos, y la última, y te despido. ¿Él sueña con invertir en algo? Porque viste que ahora viene todo lindo, ¿no? Pero bueno, como todo trabajo, también el futbolista tiene una fecha de vencimiento. ¿Está proyectando a futuro en qué invertir lo que va ganando para después que deje el fútbol poder seguir trabajando? Sí, 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 sí. O sea, él me dice, encárgate vos, papi. O sea, esos planes siempre están, ¿no? Porque ya uno sabe que es una carrera corta y que dura muy poco y que hay que invertir para tener una, como quien dice, una jubilación asegurada, ¿no? ¿Casa, departamento, negocio, autos, qué? Sí, yo calculo que ahora en este momento no te puedo decir ni una cosa ni la otra, pero sí, la idea está de invertir para que valga la pena todo este sacrificio, todo este esfuerzo que hizo, ¿entendés? Es todo por él, ¿no? Porque esto es todo de Luis. Por supuesto que esa intención siempre está, ¿no? ¿No te dijo dejarle algo a Gustavo Vega de la radio, alguna casita, algún auto, no? No. No, lo único que me dijo es que hable con los demás periodistas y que traten de decir las cosas como son, no que te embarren como me embarraron a mí, ¿no? Te entiendo, te entiendo. Bueno, te desea mucha suerte. Decirle a Luis, transmitirle que acá la gente de Recreo está llenando el celular de la radio de mensajes, deseándole lo mejor para este nacido en Recreo, ahora mundialmente conocido ya en Bélgica, ¿eh? Gracias, Rubén, por el tiempo dispensado, ¿eh? Un abrazo. Bueno, y déjame saludar también a mí, de parte mía, como papá de Luis, y agradecerle a toda la gente de Recreo que siempre, siempre han estado apoyando a Luis a la distancia y eso a Luis le llega, le llega y lo fortalece. Yo creo que eso es lo que a Luis siempre lo puso firme en lo que está haciendo, ¿entendés? Por todo el apoyo que tiene de Recreo. Bien. Muchísimas gracias a toda la gente de Recreo. Chau, un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Un abrazo, chau, hasta luego. Ahí está, Luisito que ya está en el nuevo equipo, el Anderlecht, la entidad de Bélgica.